Muy buenos días, muy buenas tardes, saludos veres, muy buenas noches para estén donde estén ustedes, saludos veres para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí señores y señores, queridas amigas, queridos amigos. Hoy es martes 2 de marzo del año 2021, faltan menos días ya para nuestra trovada, el día 18 de marzo, en la montaña de Monjuico, para rendir tributo a nuestro Dios de Alexandre, en este caso, en su segunda asistencia en esta tierra, conocido como Alejandro Magno. Realmente se está moviendo una energía poderosísima, Dios Todopoderoso, en cuanto ve que algunos de sus descendientes nos ponemos a laborar y nos ponemos a encaminar al oriente, es decir, al lugar hacia donde debemos dirigir nuestra vida. La energía siempre nos va a ayudar, nos va a asesorar, si le queremos decir así, y por lo tanto nosotros tenemos que tener esa confianza. Como datos previos tenemos que decir que el día 18 de marzo la luna entrará en cuarto creciente, por lo tanto es muy importante porque el cuarto creciente lo que significa es que es justo el momento en el que, por ejemplo, se utiliza para sembrar. Hay que sembrar en cuarto creciente porque es cuando se renueva la vida y está ya creciendo, como dice la propia palabra, valga la redundancia y por lo tanto es un momento muy importante cósmicamente. Además, la luna estará en este momento estará en el apogeo, es decir, lo más lejana a la tierra que se produce dentro de su ciclo mensual. Entonces tenemos que decirles que empezamos a recibir comentarios y mensajes en los cuales algunos seguidores ya están mostrando su deseo de asistir. Tenemos que exponer que en estos momentos en Barcelona está el régimen de limitación de circulación a nivel comarcal. Es decir, que teóricamente solamente podrían ir las personas que viven en Barcelona o alrededor lo que es la comarca de Barcelona, el barcelonés que se llama, que son los pueblos realmente colindantes, Badalona, San Adrián, Hospitalet. Sin embargo, nosotros tenemos fe absoluta prácticamente en que Dios Todopoderoso va a poder abrir ese círculo cerrado para que muchas más personas puedan acceder con tranquilidad porque lógicamente nosotros somos divergentes y cada uno tiene que valorar su momento de divergencia, es decir, su deseo de ir y de realmente acceder para ese evento porque no puede ser otro día. Nosotros, como es natural, no vivimos en el mundo de los payos, aunque coexistamos con esa realidad y las celebraciones son en el momento y en el lugar que se corresponden, no en otro lugar. El año pasado nos cogió encerrados y entonces tuvimos que rendir homenaje a través de un vídeo. Sin embargo, en este momento que tenemos la posibilidad de respirar aire puro en la naturaleza, pues vamos a procurar hacerlo lo mejor que podamos dentro de la situación. Así que yo es lo que les transmito. Posiblemente a lo mejor los que quieran llegarse desde más lejos, pues tengan un poquito más de dificultad añadida. Tampoco nosotros les vamos a animar a que se arriesguen a situaciones no deseadas. Por lo tanto, tampoco se trata de eso. Tenemos que ser muy prudentes y realmente nosotros lo que tenemos que hacer es valorar la situación poquito a poco a medida que se vaya acercando y hay que estar muy atento, muy conectado y hay que estar ahí con el retrato de Dios ve Alexandre, con una estatuilla, con un dibujo, con una impresión que nos hagamos hecho por la impresora. Tenemos que tener la imagen de Alejandro Magno, de Dios ve Alexandre, con la pataria, el San Jordi, que es lo más habitual que todos podemos acceder de una manera directa y rápida a tener un San Jordi, una imagen del San Jordi, para que nosotros sepamos lo que vamos a conmemorar el día 18 de marzo. Realmente, el año pasado, tal como les dijimos, pues nosotros estuvimos en Granada y descubrimos la película Alejandro Magno. Les recomendamos que le puedan, si no la quieren ver toda, pues vean el principio cuando habla Ptolomeo, que es el actor Anthony Hopkins, solamente por ver las dos escenas del principio y el final de Anthony Hopkins, realmente es impresionante, porque dice unas palabras absolutamente inspiradas por Dios Todopoderoso. Por supuesto, la imagen cuando entra, Alejandro Magno en Babilonia, en Babel, es extraordinariamente grandioso, grandioso, ya lo explicamos en su día. Lleva el escudo de Omaitzoi, mira el león, los pétalos rosas y blancos le caen de las alturas, el pueblo está a sus pies y esa imagen lo que expresa es lo que realmente ocurrió en multitud de lugares de pueblos, en toda Iberia, cuando él la iba atravesando y todos los seres de los pueblos iban allí realmente a arrodillarse delante de él. Las mujeres se arrodillaban, le besaban las botas, como nos narra Alessandra Eleazar, y realmente él se veía desbordado por tantísimo afecto, tantísimo cariño y fue algo grandioso. Así que esa escena nosotros la tenemos que ver en la medida en que nos ayuda a comprender y a sentir en nuestro corazón lo que realmente vamos a conmemorar, que es la victoria de la guerra de Troya, o sea, el ser que ganó la guerra de Troya, la liberación absoluta de cada rincón hasta el último rincón de la tierra, del yugo de los payos y, por supuesto, honrar la forma en que murió, para eso vamos a llevar las ofrendas y rendirle el tributo y homenaje sentido de nuestro corazón. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a enfrentar al día 18 como un día triste, todo lo contrario, nosotros somos vere, como somos vere o intentamos serlo, tenemos que enfrentarlo como realmente, como sentir, como si fuéramos capitanes y cosacos de Alejandro Magno. Nosotros seguramente, ya la información donde me está llegando, es que seguramente todos los que estamos en ese punto ya de saber, de dar los saltos cuánticos, de ir a los lugares, de establecer la conexión, como hicimos a partir del primer encuentro vere, es seguro que no lo recordamos, sin embargo, está en nuestro interior esa información y nosotros fuimos, si no capitanes, sí cosacos y guerreros que acompañaron a Dios de Alexander y a Alejandro Magno en la guerra de Troya y en su periplo por el mundo. Así que esa fuerza que sí está en nuestro interior es la que tenemos que buscar, que recobrar, que sentir en nuestro corazón y en nuestra alma y llegar a ser, como nos pide Alexander Lazar en estos tiempos del final, uno de esos 40, uno de esos 40 seguidores suyos que a través de la palabra, a través de su ejemplo, a través de su recorrido de la vida, podamos expandir de forma digna y responsable el legado de Alexander Lazar, el mensaje de libertad, el mensaje de amor y el mensaje sobre todas las cosas de la verdad. Es de la verdad. Así que, queridas amigas, queridos amigos, vamos a hacer un vídeo próximamente ya indicándoles un poquito pues todo lo que tenemos previsto realizar, Dios mío, me están llegando muchísima información y realmente se nota que se percibe que la magia de Dios Todopoderoso y de la jerarquía celestial se está poniendo en funcionamiento y fíjense que todo lo que está ocurriendo en Barcelona no es casualidad las gentes, los ateos y todas esas gentes que no aman porque no sienten amor en su corazón como bien nos explica Alexander Lazar pues se dedican a destrozar Barcelona a romperla, a causar daño, a transmitir miedo por lo tanto nosotros eso no nos tiene que limitar en modo alguno de nuestros deseos si tenemos previsto asistir porque los seguidores de Alexander Lazar y los cumplidores de la ley de Dios Todopoderoso siempre estaremos protegidos ante cualquier situación que se nos pueda presentar porque nosotros vamos como se suele decir con el corazón por delante no vamos a hacer daño a nadie ni pretendemos molestar a nadie tan solo queremos honrar el recuerdo y realizar tributo a la figura de Dios de Alexander conocido como Alejandro Magno así que queridas amigas, queridos amigos esto es lo que les anticipamos ya decimos haremos un vídeo próximamente con un poquito más de información sobre la trovada del día 18 de marzo y en este vídeo lo que hacemos es animarles a todos a que ya los que vayan como los que no vayan ayuden poniendo una velita delante de la imagen del San Jordi de Alejandro Magno matando a la a la Patari a la Lagartu esa es nosotros sabemos la verdad y el que nos pregunte y vea que tenemos esa velita puesta en el San Jordi y le tenemos que explicar la verdad el jinete se llama Alejandro Magno su nombre celestial es Dios ve a Alexandre y la tierra es conocido como Alejandro Magno y está derrotando al imperio payo después de ganar la guerra de Troya esas son las palabras sencillas y directas que tenemos que transmitir a todo el mundo para que cada vez sean más los que realmente sientan en su interior que esas palabras transmiten la verdad sin más que añadir por ahora queridas amigas queridos amigos muchísimas gracias estén atentos y les informamos próximamente Sori Unac o